¿Qué es la pieza de Indignadas 15M? La pieza de Indignadas 15M forma parte de una serie más amplia que lleva por título también Indignadas y es un registro visual basado en fotografías de prensa de la participación de las mujeres en las protestas públicas. La serie empieza justamente con el nacimiento del 15M, esta pieza es uno de los primeros dibujos que yo realizo para dar visibilidad a las mujeres en este movimiento social. Esta pieza en específico lleva un eslogan que es parte como de un submovimiento dentro del 15M que se llamó Juventud sin Futuro. Posteriormente la serie, esta serie empieza a internacionalizarse porque empiezo a registrar movimientos sociales de otras partes del mundo. En ese momento, bueno, estamos hablando del 2012, Occupy Wall Street en Nueva York, posteriormente Black Lives Matter. También empiezo a incluir registros de movimientos feministas, de marchas feministas y también de grupos feministas en ese momento, bueno, como FEMEN, Pussy Riot, este, luego más recientemente Me Too, que sea ley en Argentina. Se ha expuesto en varias partes del mundo porque además es un proyecto pensado para exponerse en el espacio público. Eso es bien interesante porque es como devolver esta lucha que se origina en la calle. A través de estos dibujos devuelves, digamos, devuelves esta lucha nuevamente. Otro objetivo importante del proyecto es que estas imágenes circulen por internet para que de alguna manera las mismas protagonistas de estas imágenes puedan usarlas para la lucha activista.